muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a pokémon blanco 2 y si ya vamos ya he terminado explorar todo el puente villa toda la zona del puente villa y si es una aldea dentro en un puente como su nombre lo indica y bueno solamente es para pasar un otro camino más hacia ciudad caulín lleno de entrenadores y todo eso y bueno ya se acabó esa melodía toda tristón o algo por el estilo es relajada pero a la vez triste varios artesanos han trabajado en los elementos decorativos de las fachadas durante todo un siglo se dice que ciudad caulín es la más antigua del mundo en la actualidad todavía se hace uso de las técnicas antiguas en ciudad caulín inspector de motes de ciudad porcelana dime tu mote y te diré quién eres y bueno eso es todo lo que había que leer los músicos de la banda del crepúsculo no lo hacen nada mal sí bueno pues sí un pueblito sí eso es claro un pueblito en un puente y bueno vamos a ver qué hay más adelante la ruta 11 y bueno nos recibe una entrenadora he creado a mis pokémon con todo el amor del mundo y bueno ahí comenzamos bueno ya era hora de escuchar una melodía un poco más animada que la del puente villa que era toda tristonga y todo eso pero bueno ahí vamos lo mejor será cambiar sin usar ida y vuelta porque bueno aparte que molga puede ser más rápido que guerrero también indica que él no sería muy eficaz contra molga ya que es aparte además de ser tipo eléctrico es tipo volador y sí bueno y va a usar podría usar haber usado ida y vuelta y usar otra vez y bueno otra vez y otra vez y bueno ahí vamos con una avalancha vamos a ver si y luego bueno ni de chiste iba a aguantar de esa avalancha se me de bols y ahí va al área el dragón volador sí aunque no parezca un dragón claro ya sabía que podría aguantar de ese ataque danza dragón y si no te conoce terremoto está bien voy a usar garra metal para fulminar aunque claro creo que se se debilita ya es el solo le ganamos a carlota he perdido con con todo el amor del mundo eres realmente increíble y bueno vamos a ver qué pokemon voy a verificar si todos están al nivel 42 menos ganón y hay uno objeto pero antes voy a ingresar ahí carta favoritos qué bueno cada loco con su tema me parece que para poder pasar por ahí necesitaré cascada aunque sea para bajar voy a mirar no si definitivamente necesitaré cascada así que no podré acceder a esa entrenadora bueno creo que me volveré a enfrentar a esa entrenadora así que ahorita vuelvo creo que al salir y entrar como que se reinicia cada vez que paso me enfrento a esa entrenadora y si voy a cambiará al guerrero y voy a curarlo con vaya cereza por si las moscas aunque claro ahí no la encuentro pero por lo menos tenemos algún objeto para curar la parálisis si lo encuentro a no si una cura total por lo menos sí efectivamente y ahora sí voy a enfrentarme a ese entrenador la fuerza de la cascada sobre mi cuerpo me fortalece el ánimo pase lo que pase no me retiraré ok bueno en fin vamos a enfrentarnos al porque ranger richie saca en polis y si parece que aún hay personas que no las puedo en las que no puedo acceder por como decirlo por la cascada pero bueno seguiré avanzando y ya está y bueno parece que por el destaque lo pesa con su terremoto y vaya estaba a punto estuvo a punto de aumentar de nivel y ahí viene palpito vamos a ver si por él se lo despacha así como lo hizo con un time polis le ganamos a richie porque o sea porque no me por él se es fuerte y tenemos una valla pero así que imagino que es para descongelar creo que voy a seguir animando a mi espíritu debajo de la cascada y de paso me doy una ducha ups me equivoqué botón voy a ponerme el saori y si me imagino que el objeto de estar en la cascada así que no lo no puedo acceder ahí una completa lástima pero bueno qué se le puede hacer si no a seguir adelante ahí tenemos habilición vaya vaya qué cosas no bueno voy a voy a voy a guardar por si acaso así que ahorita vuelvo bueno el guardado he hecho un guardado de repuesto por si las moscas bueno no sé por qué me puse la bici pero bueno los que pasan qué casualidad que haya encontrado habilición en la ruta vamos a ver qué tal me va listos o no bueno voy a bajarme la bici primero y ahora sí listos o no allá vamos la misma animación que con covalión y ahí tenemos habilición y si hablando de esos espadachines como que en pokémon una espada digo escarlata y púlpura como que ya dice que le añadieron las formas para dos casas para dos en como dlc es vamos a ver si ese puño hielo bastará para acabar con una edición poder o por lo menos dejarlo en rojo bueno aguanta otro puño hielo más si lo congela mejor y si edición tiene su versión paradox del futuro así como los perros legendarios su versión del pasado bueno por lo menos traigo y su y con tiene su versión paradox del pasado así como vivición y covalión el del futuro y bueno no se congeló pero me sirve gracias a la habilidad electricidad estática de electra aunque es muy arriesgado aunque podría tocar y podría colocar a pink y pero nadie sería como una batalla contra covalión por lo menos covalión por lo menos podría aguantar su ataque tipo acero y todo eso pero en el caso de vivición puede ser muy duro aguantar los ataques de tipo planta ya que vivición es tipo planta además de tipo lucha y claro bueno al fin y al cabo es un pokémon legendario y voy a intentar usar la ultra ball a ver si voy a gastar las que sean necesarias para capturar a este vivición y si los pokémon y si los pokémon legendarios de por sí necesitan un montón de trabajos para capturar para hacer para capturarlos y paso de usar una y paso de usar como decirlo una y como decirlo así habría que habría que colocar a ganó a ver si con ello capturamos a mi visión y mi visión puede llegar a ser pesado por su giga drenado así que no decir colocar a alguien con del momento con ventaja de tipos y bueno parece que eso no le no no impide que lo utilice lo cual va a volverse pesado para la hora de capturar y la pokémon y que él se mueve a pesar de que está paralizado y a poca vida y si por casualidad no ha caído con el frente a covalión cuando intentaba capturarlo a ver tan cerca y tan lejos de todos los espadachines es el más pesado de capturar ese vivición por por su giga drenado por lo menos covalión y terracción bueno covalión y el que sigue y el otro y el que falta por lo menos no son no se recuperan por sí solos y bueno por fin capturado a virisión 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 pokemon pado de tipo planta y lucha cuenta la leyenda que virisión confunde a sus rivales con sus rápidos movimientos para proteger a otros pokemon y si el más pesado de los de los mosqueteros y ahí va el mote virisión y listos se llamará virisión y se unirá al pc bueno ya estará en acción en su momento y vaya que queda tiempo pues nada a seguir explorando y ya está ups el sabor y bueno voy a usar sol nada más por el objeto un momento creo que sabe creo que el y para mayor de los casos ya está cerca de la ruta de ya estamos cerca de ciudad caolín parece que virisión quería entrenarnos vamos a ver que porque no sale aunque debería haberme puesto repelentes como que ya no hay caso para usar lo que sería voy a ver si ahí ah no por aquí no es pensé que ahí podría definitivamente necesitaría cascada para poder tener acceso a ese objeto por nada y este hueco me parece sospechoso en esa esquina ahí tenemos un sepater ahí viene por el y está hombrío no es muy eficaz contra bolas de momento hasta la sexta generación y ahí va el poderoso terremoto pero muchos pokemon han caído frente a virisión pero valió la pena capturar capturar a ese pokemon aunque sea muy pesado por sus gigas de nados y todo eso pero valió la pena y consigo una hiper poción y me imagino que arriba necesitaría usar cascada para tener acceso a ese objeto y ahí tenemos a laiga laiga salvaje laiga salvaje podría usar giga drenado o digo o somnífero podría usar de la drena sueño o diga drenado de una a ver si eso no me unida y vuelta bueno por lo menos no me hace huir no no huye del combate y listo con un golpe crítico y bueno no me apetece capturar pokemon por ahora solo los espadachines legendarios bueno los legendarios en teoría prácticamente y ahí va ahora sí llegamos a ciudad caolín varios artesanos bueno en fin llegamos a ciudad caolín es lo mismo y si la ciudad caolín y ahí tenemos a iris hace tiempo que no la veíamos hola hacía tiempo que no nos veíamos desde ciudad porcelana no ha llovido a este entonces has venido por un caso a la retada mi abuelo sí así es el líder del gimnasio ciudad caolín es mi abuelo lidio aunque realmente no es no nos unen un asos de sangre ah sí el gimnasio está por aquí quizás no fuera mala idea que exploraras la ruta 9 antes de retar al lidio por cierto parece que tu equipo pokemon te tiene bastante respeto aunque estando dentro de las pokeballs se perciben aún estando dentro de las pokeballs se perciben sentimientos de alegría bueno que tengas éxito ok y ahora sí ciudad caolín donde se funden el pasado y futuro y llegamos a ciudad caolín y si dependiendo de la versión de en la que se juegue tiene un aspecto diferente en en pokemon blanco y blanco 2 tiene un aspecto antiguo mientras que en el pokemon negro 2 y negro y negro 2 tiene un aspecto moderno he alcanzado límites insospechados y habría sido imposible por mi cuenta se los debo todo a mis pokemon pero también tengo certeza que no serían tan fuertes si no fueran por mi a eso llamo yo relación simbiótica claro que sí y listo una vez hayamos curado nuestros una vez haya curado mis pokemon voy a dejar el capítulo por ahí y el otro día voy a explorar la ruta 9 antes de la ruta 9 antes de enfrentarme al gimnasio de ciudad caolín así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no olviden darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con tus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego